No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodeando Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo Me marcaba pa' la cena Me marcaba en la discoteca 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!